¿Para qué quiero enemigos, si tengo tantos hermanos? Diego Armando Canciones, Andrés Calamaro, 2018. En 1953, el crítico local Jorge Durbano publicó el libro ¿Cómo escuchar un concierto? ¿Cómo escuchar un concierto? De alguna manera, fue precursor de la idea que sugirió Botafogo hace algunos años también resistida y vetada. Newsletters Clarín Luego está la realidad de las posibilidades expresivas, trascendiendo la técnica, en lo que solemos llamar rock. Ahí también se puede tener un plan, o ser un flan. El sábado pasado, en Vélez, la Berisso festejó sus 20 años de carrera con un show, que hubiese tenido una relativa repercusión de no ser por un detalle extra musical que se dio cuando Rolo Sartorio, su cantante, le puso paños fríos al cántico que suele utilizarse contra la figura del presidente Mauricio Macri. No, no Putin a nadie, porque no lo dije para que hagan eso, sino porque realmente está mal. Nosotros vinimos a disfrutar. No tenemos bandera política, no vayamos en contra de nadie, fue la explicación de Rolo, luego de que él mismo había agradecido por pagar entrada. Cuando el país está casi destruido, la repercusión, mayormente negativa, que tuvo el gesto del líder de la Berisso se circunscribe a la noción generalizada de que la banda no está en condiciones de proponer un Acá se viene a rockier, no hacer política. Esto a cuento de que aunque Rolo no sea un impostor, ni haya llegado a comandar a una de las bandas más convocantes del último lustro de forma ilegítima, no representa a los valores proyectados del rock. La Berisso, en la suma de todas las partes, no promete un estilo de vida más intenso o desmesurado, no experimenta con nuevos sonidos, no plantea ideas libertarias. Pero al mismo tiempo, emerge como un tópico exitosamente refractario en un momento donde lo intenso o desmesurado pasa por los abusos, Cristian Aldana, o los crímenes, Pity Álvarez, el público prefiere ir a lo seguro en cuanto a la demanda de una oferta sonora, y el accidente explosivo de una pareja pseudo-anarquista en el cementerio de la Recoleta termina en Meme. La Berisso, entonces termina siendo el placebo de un movimiento que, al menos en la Argentina, vive en crisis desde la tragedia de Cromañón. Dentro de su «rock para toda la familia», no cabía esperar otra actitud que la que tuvo. Así las cosas, sobrevivirán a esta tempestad, o sequía, para transformar la duda en oxymorón, los que se preocupen en dejar obra, sean canciones, manifiestos o, incluso, discos. Punto. En el 2018 que va expirando. Babasónicos, discutible, Marilina Bertoldi, prender un fuego, y Andrés Calamaro, cargar la suerte, son algunos de los ejemplos de los que se preocuparon por darle el mejor fin posible a su capital creativo. ¡Suscríbete al canal!